Otra vez estamos con graves problemas en el suministro de agua potable. Hay gente que permanentemente sufre esta situación de la problemática de la falta de agua en nuestra ciudad. Yo no le voy a explicar a la gente lo que eso significa. Los problemas que acarrea de índole sanitaria, de comodidad, de higiene, de la salud. La gente sabe muy bien. Entonces, algo tenemos que hacer para empezar a buscarle la solución a este problema. Porque así como estamos, no se soluciona más. Y ya lo dijo el gobernador, que le dijo, bueno, háganse responsables ustedes. Bueno, hagámonos responsables nosotros. En ese sentido, he presentado un proyecto de ley en la Cámara de Representantes de la provincia para que, autorizando al Ejecutivo Provincial, para transferir IMAS con sus recursos, con un plan de obras y de inversiones, a la municipalidad. Y he presentado también un proyecto de ordenanza para que en el municipio se cree un ente municipal de servicios públicos, un ente autárquico con administración independiente, controlada por el municipio, pero independiente, que tenga también participación de los usuarios del servicio. Por lo menos vamos a tener a quien reclamarle acá. Van a estar aquí los técnicos, los responsables, porque ni siquiera pueden hacer un comunicado avisándonos de que se va a cortar el agua y que tomemos alguna previsión. Así que, este tema, es necesario que tomemos el toro por las astas. Yo espero que se inicie un debate. No digo que estos proyectos son la perfección, es lo que hay que hacer, pero iniciemos un debate con audiencias públicas inclusive, porque es un tema muy importante, muy relevante, y sobre todo para el futuro. Y hagámonos cargo, hagámonos responsables, pero también con los recursos que son necesarios por parte de la provincia al municipio, porque son ellos los responsables de décadas de atraso en este tema, y que provocan no la situación de hoy, la del año pasado, y la anterior, y la anterior, y la del que viene seguramente.